¿Se mantiene el tema de los representantes de corregimiento ganando doble salario? En aquellos casos en los que ganan las elecciones, asumen el cargo, siguen cobrando en el cargo anterior y siguen cobrando y comienzan a cobrar como representante. ¿No le parece que haya un conflicto? Es un fuero, es un fuero definitivamente, es un privilegio que no tienen los demás servidores públicos. Por ende, nosotros consideramos, al igual que opinó Carlos Gaznel, al igual que es la posición del procurador de la administración, que esto debería eliminarse de este proyecto. Esa es nuestra opinión. Ellos no pueden seguir cobrando dos salarios. Y en si es malo para los magistrados, si es malo para los diputados, debe ser malo para los representantes también. Es correcto. Por eso te reitero, no puede haber fuero. No puede ser que ellos sí puedan y tengan en una ley legitimado esa situación cuando el resto de las personas sí constituye una prohibición. Así que lo importante sería eliminar este proyecto, esta situación que les ha permitido a ellos por todos estos años recibir esa doble remuneración por parte del Estado que está prohibido para el resto.